Te gusta, mueve, mueve Tu cintura y no se pares Porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegues Tan un tajo, mami, de este mulo Arriba la mano Y mueve este chulo con H Y a menear el pachi pachi Que así todo, titir y mundache A mover la colita, mira qué bonita Quiero bailar con esta muchachita Si no la mueve, la tiene tapadita Y pa, pa, pa Para la pista, hombre y mujer Mujeres y hombres Y a la gente mayor que no se asombre Igual como hace game conmigo no juegue Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Pa' que goce con Sandy, papo Y me escapo del aburrimiento Este basto siento el DJ Si no me la música lo siento Pa' arriba, pa' abajo Pa' adentro, pa' adentro Meneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me como una paella Y pa, 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 pa Una estrella Yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba Y junto a mí también sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video